Hoy dimos comienzo al año, así que bueno, como estás viendo están todas las categorías, las infantiles y las menores, así que bueno, arrancando un nuevo año con la parte física de las infantiles. Bien, estuvimos viendo que hicieron trabajos también con pelota, ¿qué es lo que se trabaja por ahí en estos primeros días, estas primeras semanas, con los más chiquitos, que por ahí también requieren mucho de lo que es el trabajo técnico? No, no, trabajamos, dividimos la parte de la práctica en dos partes o en tres, y bueno, hacemos lo que es la parte, una parte coordinativa, parte de fuerza, de a poquito vamos trabajando para que ellos vayan arrancando con la parte física y después una parte técnica y bueno, y también la parte de juego, un poco de fútbol, algunas formas de juego, así que bueno, como para que también ellos se vayan divirtiéndose, digamos. Bien, vos estás trabajando como profe de las tres categorías. Sí, la 2009, la 2010 y la 2011, que son las tres infantiles. Bien, bien, ¿y te acordás quiénes son los distintos entrenadores que te van a estar acompañando en las distintas categorías? Sí, bueno, Juan Mondino, Taylor y Gabriel Morales. Bien, bien. En cuanto a los chicos, ¿hay alguno que por ahí se pueda sumar más adelante? En cuanto a la cantidad, ¿es lo que esperaban una linda cantidad de chicos las que se acercaron el día de hoy? La cantidad, bueno, sí, ya es una buena cantidad, pero bueno, sabemos que hay unos cuantos de vacaciones que, bueno, a través de los grupos de Guasai y demás ya habían avisado que no iban a estar esta semana. Así que bueno, siempre se suman después de las primeras prácticas, así que bueno, esperando que haya un poquito más que el año pasado todavía. Bien, Franco, ¿tienen más o menos previsto en qué día van a estar comenzando? Por ahí se estipula que comience en marzo, pero no tienen ninguna información acerca del día. No, generalmente todavía del torneo no, pero siempre arranca la segunda semana, la tercera semana de marzo, más o menos por ahí. Bien. Así que bueno, esperemos a ver que nos pasen la información.